Como si mordieron a un policía en la mano, esto ocurrió cuando el efectivo interceptó a cuatro personas que consumían bebidas alcohólicas en dos motorizados. Una vez en el lugar se tomó contacto con el policía interviniente, quien refiere que en su intento de persuadir a estos sujetos habría sido víctima de agresión física y robo de sus radios de comunicación. Fue ahí cuando llegó personal de apoyo, quien también habría sido agredido por estas personas presentando una lesión abierta en la mano, producto de una mordedura que les realizó uno de los agresores. Asimismo, estos sujetos habrían manifestado ser funcionarios policiales. Posteriormente se procedió a la aprehensión de los sindicados, quienes no quisieron identificarse. Fueron trasladados a la FEDCC Central, donde se identifica como Ramiro Reyes Cano, quien habría sido el que mordió en la mano a una de las víctimas. Luis Amilcar Álvarez, de 37 años de edad. Armando Flores Reyes, de 20 años de edad. Y Heidi Narell Jordán Otondo, de 19 años de edad.